Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a ver, esto para programarlo hay dos opciones, con código o con bloque. Vamos a hacerlo con bloque para empezar y antes hay que instalar un programa que está aquí, aplicación, herramienta del sistema si funciona, porque llevo un día yo con esto que no vea, le dais a la lupa y ponéis Arduino Blocks Connect, ¿lo veis o no? tenéis que reconocer el icono, no instalar, lo instaláis, si se instala algún día eso te pasa por hablar, va rápido, bueno, va, va, ya, va, vamos a ver, esto se conecta en una página web, entonces si tú no instalas esto, no puedes cargar el programa en la placa, entonces tú, vamos a hacer el programa en la página web y este programa se encarga de transferir lo que llega en la página web a la placa esta, ¿vale? Lanzar, esto se queda abierto y no hay que tocarlo, ¿vale? Si sale, mejor. Como no se lance, voy a lanzar yo el ordenador por la ventana. Está lloviendo, profe. Nada, ni cazo. Bueno, pues voy a abrirlo por aquí. Aplicaciones, programación, Arduino Blocks Connector, le doy, ¿vale? ¿Tanán sabía, profe? No. Se tiene que abrir una ventana. ¿Otra más? Es que tú has dicho antes que cierre las ventanas, pues ya no se abren. Se tiene que abrir. Yo voy a reiniciar, porque esto es un cachondeo. El profe, todo se arregla reiniciar.